Cuando yo no estaba tan borracho, ay, qué risa, las fotos las tengo yo, en todas las fotos. Mire, señores, mi tío Mayorito Sádico, tío, preséntese con el Chocito Sádico, preséntese. Haga un saludo, haga un saludo en su cumpleaños. Ah, no. Haga un saludo en su cumpleaños, venga, 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 estamos grabando. Un saludo. Bueno, en mi cumpleaños, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa, que salí en pañales, en bragas, o en calzoncillos, como lo quieran llamar, aquí con los colegas, y con mi esposa, con mi sobrino, y la novia de mi sobrino. Bueno, aquí estamos, bailando un poquito, ¿qué vamos a hacer? Saludos a mis panas, ahí. Y el Chocito Sádico, el Chocito Sádico. Y el Chocito Sádico, estoy casi desnudo. Y vamos para allá. Vamos, a ver, ¿no hay otra musiquita, o qué? Bueno, es que el DJ se me quedó dormido. Ah, bueno, vale.